En Río Grande no existe un albergue para mascotas encontradas en situación de calle, por lo que las condiciones ideales para el tratamiento de los animales abandonados sigue siendo una utopía. Podemos establecer medidas específicas para buscar ese tipo de perros y máximas si son agresores para dar solución a ellos. ¿Cuál sería la solución? La solución en Río Grande tendría que ser el tener un albergue para este tipo de perros, que en algún momento pudieran ser donados o pudieran ser adoptados como tal. Y si no, pues permanecer en el albergue hasta en tanto se les pueda dar la seguridad de que puedan tener algún dueño. Las autoridades de salud pidieron a la población hacerse responsables de sus mascotas y evitar que salgan a las calles. Los perros tendrían que estar en su domicilio, no pueden andar en la calle. Específicamente lo que hago es la responsabilidad de los dueños de las mascotas. Con información de Manuel Zamora en Río Grande, B15 Noticias.